Todos, alabad a la diosa Nami, contemplad el gran poder que emana de cada uno de sus poderosos e imponentes rayos. ¿Qué? ¿Qué pensaban que iba a decir? Malpensados, depravados. ¿Qué tal Nakama? Espero que estés bien, soy Monkey D. Snakeman y esta es mi review y análisis página a página del capítulo 1012 de One Piece. Capítulo 1012, impaciencia. Un capítulo muy agradable y de lectura rápida, me gustó en general. Además, nos revela varias cosas y ojito que acerté de cierto modo el cliffhanger para el final con mis predicciones. Así que nada mal, nada mal, pero basta de tanta chachara y vamos ya con el análisis página a página. En esta ocasión quiero empezar primero con la petición de portada que me llamó la atención por ese número 81 en el ave metálica. Y que hasta ahora la relación que pude darle fue con el capítulo 81 del manga, Lágrimas. En el cual curiosamente tenemos la estafa de Arlong a Nami, su petición de ayuda a Luffy y todo gira en gran parte en torno a los habitantes del pueblo Kokoyashi. Diciéndole a Nami que se vaya y casualmente en un inicio en este capítulo Arlong le pregunta a ella si va a intentar escapar. Lo cual me genera cierta relación y contraste con lo que fue el final de este capítulo por ella diciéndole a Usopp que ya no va a huir. Y a su vez lo que ha sido la evolución del personaje de Nami hasta ahora. No sé si ese sea el significado de ese número 81, pero por los momentos es lo que he logrado conectar y relacionar con dicho número. Y tras esta petición de portada iniciamos con la primera página del capítulo. Donde tenemos a Iso y Kiku hablando sobre su herida en el brazo y como a esta última le dolió más la partida de su hermano. Además, lo que más me llama la atención es la pregunta de Kawamatsu a Iso sobre cómo será Wano una vez abra sus fronteras. A lo que este le responde que lo sabrán por la mañana si sobreviven. Ojo que veo una nube gris con forma de calavera sobre Kiku, Iso y Kawamatsu. Nos está diciendo que uno de ellos al menos se irá al más allá. Solo espero que Oda no esté bluffeando con esto, por favor que no sea un bluff. Pasamos a la segunda página donde tras ver a Kinemon e incluso a Nekomamushi podemos hacerle la pregunta de dónde está Denjiro. Ya que vemos cómo Kinemon dice que irá donde Momonosuke. Por lo que Denjiro habría tomado ya otro camino, la pregunta es cuál. Bueno, tengo una teoría y es que hemos hablado de la relación entre él y Hiyori. Que además especulo que es la sombra misteriosa. Podría ser que Denjiro sabe que ella está en Onigashima y fue a reunirse con esta. Ojito que ahí dejó mi posibilidad sobre el paradero de Denjiro. Además, en esta misma página tenemos a Kiku pidiéndole a Kinemon que la deje encargarse de Kanjuro. Que esta vez sí lo hará. No sé qué decir. Lo siento Kiku, en serio, eres hermosa y te quiero. Pero es que hasta la cara de Kinemon es como... Que tampoco está muy convencido de lo que estás diciendo. Creo en las segundas oportunidades totalmente. Pero igual, por si acaso, cosa que veremos más adelante, yo creo que lo correcto es que alguien te acompañe. Por otra parte, vemos la aparición de Shishilian y Bariet, quienes en la tercera página informan a Neko Mamushi sobre la muerte de Pedro. Recordemos que este no sabía nada sobre ello. Y por supuesto, aquí vamos de nuevo con lo del asesino de Pedro. Lo dije en mi análisis del 1006 y lo repito. Pero, pero, no mató a Pedro. Basta. Él se inmoló. El mismo Shishilian está diciendo que se sacrificó. Y viene el monito de este kawaii a decir, el asesino de Pedro se encuentra en la isla. Alguien dele una banana a ese mono para que cierre la boca, por favor. Perdón, perdón. Tema sensible. Entiendo que hay quienes en el desarrollo de la historia interpreten como personajes que a Pedro lo asesinó pero espero, por como se involucró. Pero lo siento, para mí eso es restarle valor y peso al gran sacrificio de este personaje. Como decisión que él mismo tomó para poder ayudar a que los mugiwaras, a que Luffy siguiera adelante. Sin embargo, entiendo que esto también sirve para ir asomando poniendo sobre la mesa lo que será un Neko Mamushi vs. Pero's Pero. Cosa que no es que me desagradaría ver, pero me habría gustado más un Chopper vs. Pero's Pero. Además, en esta página también tenemos a Kawamatsu e Iso tomando su camino. Mientras que Kinemon le dice a Kiku que venga con él, que es como, vale, te voy a dar una segunda oportunidad, pero te vigilo, así que cuídate Wazowski, cuidadito. Llegamos así a la cuarta página, donde efectivamente vemos como Neko Mamushi se va volando a buscar a Pero's Pero. Cambiando de esta forma de escena y tenemos a Momonosuke, Shinobu y Yamato. Quiero decir que me encanta el señuelo de Yamato, me encanta la manera en que reacciona el personaje, su carita. Es que de verdad Yamato tiene unos detalles que a mí en lo personal me gustan mucho. Sin embargo, continuando, se resalta el hecho de que este quiere ir a combatir ya, porque en la quinta página vemos cómo se retira. Pero antes le pregunta a Momonosuke sobre cuántas voces escucha ahora. A lo que este responde, dos. Y con esto Yamato se da cuenta de que hay un uno vs uno y que debe apurarse. De esto, dos cosas que destacar. Primero, me preocupa un poco lo de que Momo siga acotando que la voz que oye débil es la de Luffy. Sin embargo, esto orienta mucho lo que vengo pensando y es que Luffy se tomará un segundo break y será gracias a la aparición de Yamato. Y lo segundo es que mantengo mi postura de que lo que tiene Momonosuke es haki de observación. Sé que hay teorías que plantean una conexión entre Kaido y este por su fruta artificial, pero es que considero que realmente esto es un haki puro y duro, muy al estilo de Aiza en Skypiea. O en tal caso es la misma habilidad de escuchar la voz de todas las cosas, pero yo descarto mucho el tema de la conexión con Kaido, que igual es mi opinión, podría llegar a equivocarme. Finalmente, en esta página cerramos con Momo leyendo el diario de Oden y Shinobu espiando. Seamos sinceros, es algo que haríamos todos nosotros. Pero esto es importante ya que puede ser el motor adicional lo que lean esas páginas para que el pequeño Kozuki diga que ya no se va a esconder y pase a tener un rol más activo en la batalla. Así, pasamos a la sexta página donde reaparece Sanji y está cargando una especie de cruz vendada que se nos revela es Zoro. ¿Acaso Sanji va a fundar la iglesia de Zoro? Lo siento Nakama, tenía que hacer el chiste, era algo más fuerte que ello, tenía que hacer ese chiste. En fin, esta parte trae muchas preguntas que rápidamente en la séptima y octava página nos las responde Oda con un mini flashback donde vemos como Lou, Zoro y Zeus aparecieron en medio del aire. Justamente por donde venía pasando Sanji. Varias cosas a resaltar de esta página. Lo primero, vemos como Sanji pregunta por Nami a Zeus ya que este desconoce de la separación de estos. Lo cual me parece interesante porque una vez más reafirma, como dije en el análisis pasado, que tan cerca están de Big Mom. Porque Zeus llegó rápidamente donde ellos y con eso tenemos lo segundo a mencionar. Se plantea que Lou también está en camino hacia donde está la Yonko. Es decir, que podríamos llegar a tener un Lou y Kid contra Big Mom próximamente. En tercer lugar, me gusta mucho la interacción entre Sanji y Zoro. Como este último pone al tanto de todo a Sanji y al final afirma que Luffy ganará esta pelea. A lo que Sanji le dice que no tiene que decirlo porque él ya lo sabe. Me encanta esto porque el nivel de confianza que tienen ambos en Luffy es enorme. Además, me gusta ver como Sanji lo ayuda pese a lo que dice porque al final del día ambos son Nakama. Espectacular. Y en cuarto lugar, que crack y fachero slow. Como cae sentado con su pose sobre Sanji. Lo siento, pero es que era algo muy importante que había que mencionar. De esta forma, continuamos en la actualidad pasando a la novena página con este par encontrándose con Kawamatsu e Iso. Mientras Sanji confirma que originalmente tomó el camino hacia Momo. Pero recibe la respuesta de que Kinemon ya va hacia donde él. Lo cual plantea el dilema de a dónde ir y Zoro dice que deberían ir a echar una mano en el Life Floor. Ojo con esto, ya que dice deberíamos. Es decir, se incluye a sí mismo y ya está durmiendo. Es decir, empieza su proceso regenerativo. E incluso en el Life Floor también está Chopper que puede ayudar a curarlo. Además, también está Perospero y Vanekomamushi en su dirección. Eso sin mencionar a las dos calamidades. La que se va a armar en el Life Floor muy pronto es de cuidado. Además, se viene el matchup de Sanji. Y veremos si Oda termina recuperando efectivamente a Zoro para también verlo en acción. Con eso, nos movemos a la décima página en donde volvemos a lo que ocurre con Big Mom. Y se nos confirma que hasta ahora Page One está más KO que tú cuando tu crush te dijo que no te amaba. Por su parte, Ulti entra en modo Rage contra Big Mom. Y en la décima primera página podemos observar cómo se quitó el tapabocas. Y en ese momento yo pensé, se prendió esta mierda. Pero no, fue un muy curioso error de dibujo. En esa misma página vemos cómo Nami intenta aprovechar esta situación con Big Mom. Pero recibe una respuesta de ella de que son los siguientes. Por lo que Nami busca ahora ayuda con Ulti y recibe la misma respuesta. Me encantó mucho este momento en particular porque al menos nos plantea la ambigua traición que se está generando con Big Mom. Décimo segunda página. Y vemos a Ulti usar su ataque Ultsugan para básicamente acabar con Komashiyo y evitar que nuestro trío favorito escape. Así, pasamos a las últimas dos páginas del capítulo. La décimo tercera y décimo cuarta página en formato doble. Donde podemos ver cómo efectivamente Komashiyo está muy lastimado. Y mientras tanto sigue recibiendo patadas por parte de Ulti quien se viene arriba y golpea a Tama cuando le dice que pare. Provocando no solo la ira de Big Mom sino de Nami. Quien pasa primero a la acción y ataca a Ulti diciéndole a Usopp que no va a huir y que va a acabar con la Toviropo. Terminando así el capítulo y de esto surgen dos cosas. Lo primero es que en este momento Ulti no lo sabe pero sentirá el verdadero terror y se arrepentirá de haber tocado a Tama y provocar a la diosa Nami para que entre en combate con todas sus fuerzas contra ella. Lo segundo y es que por más raro que parezca, ojo, puede ser el inicio de una posible relación con Big Mom por el tema de protección a Tama y el comentario sobre lo que le ha hecho a una niña. Que se podría interpretar como una especie de instinto maternal y crear un respeto por parte de la Yonko hacia la Mugiwara. Y finalmente otro detalle. Muchos pensarán que con base en eso que digo entonces sería Nami y Big Mom vs Ulti. No lo creo, simplemente porque veo inevitable que lo siguiente sea la llegada de Kid y Lowe con lo cual la atención de Big Mom debería pasar a centrarse en ellos. Y el hecho de que tuviera temporalmente una buena relación hacia Nami sería congruente porque podría confiar en que ella protegerá y vengará a Tama por el daño recibido. Quiero poner esa posibilidad que se me ocurre sobre la mesa ya que creo que es uno de los escenarios que podríamos ver. Pero ya el tiempo dirá si ocurre o no. Pero, ¿qué piensas tú Nakama? ¿Crees que Big Mom tendrá grado hacia Nami tras esto o piensas todo lo contrario? Déjame tu opinión en los comentarios. Y esa es mi review y análisis página a página del capítulo 1012 de One Piece. Como siempre Nakama, si te gustó el video recuerda que puedes apoyarlo con tu like y compartiéndolo con tus demás Nakamas. También recuerda suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de todo el contenido que iré subiendo próximamente. Se despide, su Nakama, Monkey, Disney, Snake Man. Hasta la próxima Nakamas.